Bienvenidos al curso de propagación y radiación electromagnética. Al finalizar la asignatura, ustedes serán capaces de interpretar los conceptos y principios de la propagación y radiación electromagnética, así como sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, tales como la propagación de ondas en el espacio mediante el uso de antenas y la propagación de señales de comunicaciones en las guías de onda. El curso está dividido en cuatro unidades. En la primera unidad, estudiaremos los conceptos de la radiación electromagnética y la electroóptica. En la segunda unidad, veremos la clasificación de la radiación electromagnética. En la tercera unidad, estudiaremos y analizaremos las propiedades de la radiación electromagnética y sus aplicaciones en la electroóptica. Finalmente, en la unidad cuatro, evaluaremos y analizaremos las diferentes variables atmosféricas que afectan a la propagación del electromagnetismo. Para el sistema de evaluación, comenzaremos con una evaluación de entrada como prerequisito del curso. Esto se llevará a cabo en la primera sesión a través de una prueba objetiva y tendrá un peso total del 0%, es decir, no influirá en el promedio final del curso. En las unidades 1 y 2, tendremos las notas del consolidado 1, que consistirán en una prueba mixta, en una prueba de desarrollo y también de actividades de trabajo autónomo en línea. Esta nota del consolidado 1 tendrá un peso del 20% del promedio final. En la semana 8, se aplicará la evaluación parcial correspondiente a las unidades 1 y 2. Esto será a través de un proyecto grupal y será evaluado con una rúbrica. El peso total de la evaluación parcial será de un 25%. En el consolidado 2, que cubre las unidades 3 y 4, se dará una prueba mixta, una prueba de desarrollo y actividades de trabajo autónomo en línea. El peso total de esta componente es del 20% del promedio final. La evaluación final se llevará a cabo en la semana 16. Esta nota se obtendrá a través de una sustentación del proyecto grupal, que será el diseño de un radioenlace. Se evaluará mediante una rúbrica. El peso total de esta componente será del 35% del promedio final. ¿Deseas conocer la diferencia entre propagación y radiación electromagnética? ¿Te has preguntado cuáles son las principales aplicaciones que tiene la propagación y radiación electromagnética a través del estudio de la electroóptica? ¿Cómo puedes crear un radioenlace para transmitir información entre dos puntos distante y enviar información de manera inalámbrica? ¿Qué variables atmosféricas habrá que tomar en cuenta para ver si existe una atenuación en esa señal? Estas y más preguntas las podremos responder en el estudio de este curso. Les doy la bienvenida al curso de propagación y radiación electromagnética.